La finalidad es darle al trabajador la posibilidad de tener una instancia previa administrativa con un conciliador que va a revisar el reclamo, la posibilidad de que pueda lograr satisfacción rápida y un acuerdo oportuno con su empleador y no tenga que iniciar una causa judicial que en promedio hoy está demorando más de cuatro años su resolución con todo lo que ello implica porque estamos hablando siempre de un trabajador que se ve obligado a tener que reclamarle a su empleador la falta de registración o el incumplimiento de un convenio colectivo o el no pago de sus salarios. Va a estar a cargo un conciliador que se va a asignar por sorteo, que va a formar parte de una lista de abogados que van a ser seleccionados por concurso y salvo las causas vinculadas a riesgos del trabajo que son propias de la superintendencia de riesgo del trabajo y las vinculadas a cuestiones sindicales que también forman parte de la ley de asociaciones sindicales, el resto, es decir, reclamos por indemnización desplazaciones, despidos, diferencias salariales, todas son materia de esta conciliación. El trabajador lo que va a obtener con esto es poder sentarse con su empleador con un tercero imparcial que ya no va a ser un simple mediador sino que va a ser un actor protagónico en la posibilidad de un acuerdo y lograr solucionar su conflicto en 20 días hábiles y no esperar cuatro años para que se solucione lo que él le viene reclamando a su empleador. Hoy de las 20.000 causas por año que ingresan, el 20% ya son pedidos de conciliación que inician que lo que implican es, digamos, que el propio aparato de justicia intervenga en causas que las partes han arreglado. Y nosotros entendemos que no solamente se puede sacar ese 20% que hoy la justicia tiene que resolver sino que aspiramos a un 20% más, es decir que como nación lleguemos a un 40% menos de causa cuando el sistema esté pleno. Es decir, si nosotros invertimos en siete cámaras laborales en la provincia lo lógico es que las cámaras laborales resuelvan los casos complejos en donde las partes efectivamente no pueden llegar a un acuerdo.